Ahora fue el Poder Judicial del Estado de Guerrero quien entró este miércoles en un paro de labores de manera indefinida. Al menos 2.000 trabajadores se sumaron a esta actividad en exigencia a sus autoridades superiores a cumplir compromisos pactados el año pasado. El paro laboral a lo que nos han orillado por la falta de atención, por la falta de solución y por la falta de cumplimiento de la palabra que empeñaron desde el año pasado para otorgar un incremento salarial satisfactorio en este año. Es la segunda vez que el Poder Judicial se ve afectado por esta medida tomada por la base trabajadora al incumplirle sus demandas. El paro se ha extendido a las siete regiones del Estado en las sedes ubicadas en Acapulco, en Chilpancingo, Tlapa de Comonfor, Altamirano, Ometepec e Iguala. Exigen incremento salarial y mejores condiciones de trabajo, para lo cual dicen ya han sido designados los recursos, pero no han sido aplicados. En la ciudad judicial de Chilpancingo, decenas de trabajadores tomaron las instalaciones suspendiendo todo tipo de actividades en los juzgados de paz, civiles y familiares. Con información de Bernardo Torres, de Agencia de Noticias Guerrero, Jenny González.